Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la jornada tarde de los test, del tercer día de los test de pretemporada 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, ahora el ruso Daniel Viat, del equipo Toro Rosso Honda, arrebató el mejor tiempo a Kimi Raikkonen de Alfa Romeo Sauber, o sea, de Alfa Romeo Racing, no Alfa Romeo Sauber, en la sesión tarde del tercer día de los test de pretemporada 2019 de la Fórmula 1. Como sabemos, el piloto ruso, ya te he mencionado, dio la sorpresa al marcar el registro más rápido de la jornada en los últimos minutos de la sesión y Williams salió por primera vez en modalidad check down. Y bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados completos de este tercer día. Bueno, así ha quedado, así ha quedado esto, el primer lugar fue para Daniel Viat de Toro Rosso, Toro Rosso Honda, el segundo para Kimi Raikkonen de Alfa Romeo Sauber, o sea, Alfa Romeo Racing, el tercero para Daniel Richardo de Renault, el cuarto para Sebastián Fettel de Ferrari, el quinto para Max Verstappen de Red Bull, el sexto para Nico Hülkenberg de Renault, el séptimo para Romain Grosjean de Haas, el octavo para Pietro Fittipaldi también de Haas, el noveno para Carlos Sainz Jr. de McLaren, Sergio Pérez de Racing Point quedó décimo, Valtteri Bottas de Mercedes décimo primero, décimo segundo Luis Hamilton también de Mercedes, y décimo tercero George Russell de Williams, y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao.